Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros diputados, bienvenida señora secretaria a este recinto. Debe ser un honor ser la secretaria de gobernación más joven que hayamos tenido en el país y ser la segunda mujer en el encargo. Muchas felicidades por eso. Y usted en otro momento formó parte de nuestra bancada. Secretaria, debe ser complicado ser parte de una generación que no sólo ha conocido la democracia, de una generación que caería en profunda contradicción si avalara la represión y estar encargada de la gobernabilidad de un país cuyos gobernadores afines al régimen que usted representa han usado la persecución política como herramienta de control. Como con José Manuel de Río en Veracruz, Nacho Flores en Nayarit y Eliseo Fernández en Campeche. Compañeros de nuestro movimiento políticos comprometidos en la construcción de un México justo, de iguales y seguros. Ellos víctimas de persecución. La justicia no puede llamarse como tal si se usa como un instrumento de coacción. Las instituciones del Estado no deben nunca de usarse en contra de particulares. Usted, secretaria, tiene una responsabilidad. En los últimos meses hemos presenciado el uso faccioso de las instituciones para limitar los derechos político-electorales de actores políticos de oposición rumbo al proceso electoral federal en puerta. Los ejemplos sobran y ahora la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó a la Interpol generar una ficha roca en contra de Eliseo Fernández por la supuesta Comisión de Delitos. Lo cierto es que Eliseo no cometió ninguno, pero sí representa una alternativa ante el gobierno deficiente encabezado por Laida Sanzores. Es evidente que los gobiernos estatales de Morena han utilizado a las fiscalías para intimidar, amenazar y perseguir a todo aquel que se atreva a pensar distinto. Y por eso me gustaría preguntarle, ¿qué está haciendo la Secretaría de Gobernación para garantizar el respeto a la ley como piso básico para la gobernabilidad? ¿Qué pasa para promover la participación política, la libertad de expresión y la democracia, siendo que militan en nuestro mismo partido gobernadores y fiscales, que persiguen y encarcelan a opositores? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Gobernación para garantizar el acceso a la justicia, que sea un derecho plenamente efectivo y no un mecanismo de persecución política, que está haciendo la Secretaría de Gobernación para evitar que se continúe a asesinar a candidatos opositores, que está haciendo la Secretaría de Gobernación para garantizar que este proceso 20-24, que está en puerta, que será el más grande en la historia, se desarrolle en paz a fin de garantizar una elección auténtica. Concluyo, presidenta, secretaria. En la bancada naranja estamos convencidos que la democracia en el país es un instrumento dar a tener iguales. Diputada Teresita, a favor de concluir, por favor. Por eso exhortamos a que en el próximo proceso electoral se garantice que candidatos y candidatas y sus equipos puedan caminar y sentirse seguros, libres y de persecución política. Gracias, diputada María Teresa Rosa Brochoa Mejía. Para establecer respuesta tiene cinco minutos la señora secretaria, Luisa María Alcalde. Muchísimas gracias y le agradezco a la diputada Julieta Mejía, de Movimiento Ciudadano, por sus preguntas. Las respeto, pero no las comparto. Nosotros… Soy Teresa Ochoa. Discúlpame, Teresa Ochoa, de Movimiento Ciudadano. Aquí teníamos mal el dato. Le decía, Teresa, que la respeto, pero no comparto esa opinión. Nosotras y nosotros, muchos de los aquí, muchísimos de los aquí, venimos de un movimiento de muchos años, claro que muchos más, de mucho más atrás que mi propia historia, de gobiernos que reprimieron los movimientos sociales, que reprimían la participación política, que acallaban voces, que se ponían expedientes falsos sobre la mesa para que no hubiera movilizaciones. Mi propia generación era una generación que cuando yo empecé en política se decía, ¿cómo hacer para que los jóvenes se interesen en la política? ¿Por qué no había ese interés? Simplemente porque la política era algo ajeno, era algo que no tenía que ver con nuestra vida cotidiana. Y eso ha cambiado profundamente. Por eso en este gobierno tenemos la enorme satisfacción de decir que es un gobierno que no reprime, que no persigue, que garantiza las libertades, al contrario, que promueve el debate abierto cotidiano. ¿Qué más que todos los días el presidente de México en una conferencia frente a los medios y a la población discutiendo la vida pública de México? En todos los rincones se discute lo que nos pasa todos los días y hoy los jóvenes están mucho más despiertos que nunca. Hay una verdadera revolución de las conciencias. Y ese ha sido uno de los objetivos que desde el inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó, porque para que haya una transformación no basta con modificar leyes, con modificar circunstancias de la cotidianidad, se tienen que transformar la revolución de las conciencias, el pensamiento crítico. Y eso ha sido lo que ha impulsado la Cuarta Transformación y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Hoy podemos garantizar que coadyuvamos con la fiscalía, pero la fiscalía es autónoma, que podemos coadyuvar con los diferentes organismos autónomos, con los poderes, pero que no hay una intención de un gobierno sobre otro, de un poder sobre otro. Se respetan las opiniones de todas y todos y no hay perseguidos. Lo que sí es que no hay impunidad. Todos los delitos se persiguen, se investigan y no podemos elegir unos sí, unos no, como se hacía en el pasado. Por eso somos todos los días defensores de la justicia, de la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, señora secretaria. Para réplica tiene el uso de la palabra la diputada Julieta Mejía Ibáñez, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Gracias. 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 Con el permiso de la mesa directiva. Secretaria, estamos ante una estrategia fallida de seguridad. Para ponerlo en perspectiva, la tasa de asesinatos en este gobierno es la más alta de los últimos 60 años. La tasa de asesinatos es seis veces mayor a la mundial, es 75 por ciento más alta que en el 2012. Todo se ha invertido en la Guardia Nacional y esto no ha dado resultados. Secretaria, se han debilitado a las policías locales, se han quitado los subsidios y con eso se ha debilitado a los estados y con esto se vive hoy más crimen en todo el país. La seguridad de las mujeres y de las niñas y los niños no es prioridad. Cada día desaparecen seis mujeres y mueren siete niñas y siete niños a causa de la violencia. En lo que va del sexenio se han asesinado a 63 periodistas. En el último proceso electoral hubo 782 personas agraviadas que fueron candidatas y candidatos. Y a pesar de estos datos sigue sin cambiar la estrategia de seguridad. La administración actual es cómplice. Funcionarios morenistas se han dedicado a demeritar y a cuestionar a quienes piensan diferente, ocupan la ley de manera errónea. La vieja política lo hizo muy mal, pero esta no es la excepción. Hoy queremos aprovechar su presencia para hacer un llamado a la legalidad y a la buena gobernabilidad para que se esclarezca el caso de Nacho Flores de Nayarit. Usted, como secretaria de Gobernación, tiene la posibilidad de dejar un legado que vuelva la dignidad a esta oficina y que garantice la justicia. Ser secretaria de Gobernación no es ser gallo de pelea del presidente de la República, no es serlo con otros poderes, es tejer las condiciones para que en este país se desarrolle la paz y la democracia. Parece que esta no ha quedado bien dimensionada en el rol del Estado que le ha tocado jugar. Demuestre, demuestre que nuestra generación puede hacer el cambio que México necesita. Muchas gracias.